En este mes de febrero, los contribuyentes que estén al día de la ciudad de Encarnación tienen la oportunidad de ahorrar mientras cumplan con sus obligaciones tributarias de forma sencilla y rápida. Nuestro plan de incentivo de este año 2024 incluía un descuento en enero y en febrero que está vigente hasta el 29, que sería el próximo jueves. Hoy es miércoles, tenemos una semanita todavía para aprovechar esos descuentos que sería en impuesto inmobiliario y recolección de basura un 5% sobre su impuesto y todavía también contamos con el 10% de descuento en lo que sería la patente a los rodados, la famosa habilitación de rodados, y instamos a la ciudadanía a que se acerque estos días para aprovechar ese incentivo. Tenemos que tener en cuenta que esos descuentos son solamente para los impuestos del año 2024. La municipalidad está abierta en sus cinco, tiene cinco puntos habilitados de cobranza que son los dos muniágil, que ya saben que uno está aquí en el costado de la municipalidad, en la plaza. Tenemos también uno allá en el estacionamiento del centro cívico, del lado de la costanera, que está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y tenemos también los dos centros de participación vecinal de San Pedro y San Isidro. Ambos abren sus puertas a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Gustoso de atender a los contribuyentes de esos barrios, ¿verdad? Y el edificio aquí de la municipalidad, en el centro, de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde, también esperándolos a llenar sus expectativas y sus consultas, ¿verdad? El registro vence en marzo 31. Es lo que vence la perforación de registro según la ley. Revalidación, así mismo es. Para aquellos que vencen en este año, si se dan cuenta que su carnetcito tiene el año 24 como última casillita, tendrían que acercarse con tiempo a la municipalidad para solicitar la renovación de ese registro, ¿verdad? También hacerles acordar a todos de que para venir a hacer la revalidación, que es la famosa perforación, deben venir a la municipalidad con su fotocopia de cédula y en el caso de que traigan para la revalidación de un familiar, amigo, también deben traer esa fotocopia de cédula de ese contribuyente. Aprovechar estos descuentos de impuestos municipales de Encarnación, donde hay 5 bocas de cobranzas que están habilitadas por el municipio Encarnaceno.